Y porque todavía no cumplí con todas las promesas que hice en mi campaña anterior, quiero dejarlo a juventud donde prometí, si hoy la Virgen me lo permite, con el ascenso a la Véa Nacional, y porque quiero realmente seguir trabajando por el club que me crié y que amo. Estamos prácticamente en el semio del día, en el plantel ordenado, con muy buenos jugadores, con muy buenas personas, que es lo mejor de todo esto, un grupo muy cerrado, muy unido, esperando de una vez por todas, fastidiados muchas veces porque no empieza el campeonato, y uniré todas las pilas y todas las ganas para que empiece el torneo de una vez, y podamos empezar a ver rodar la pelota y así poder demostrar el buen equipo que me armamos. Al socio que nos siga acompañando, como hizo estos tres años, que vamos a seguir dando cumplimiento a todo lo que prometimos hacer, vamos a seguir lo que está haciendo crecer institucionalmente, vamos a seguir creciendo deportivamente, vamos a trabajar el doble por las divisiones inferiores, pero no nos olvidemos que en el seis torneos Juventud ganó tres, ganamos el sub-15 regional, tenemos 12 chicos de las inferiores en el plantel profesional, y bueno, esa es la manera de que Juventud siga creciendo, y nosotros como dirigencia, volvamos la confianza que el socio tuvo para con nosotros, en junio del 2014, y ahora volvamos a ser reelegidos para el 23 de febrero, que nos vote nuevamente, que recuperamos lo de la Catamarca, que vamos por el colegio, vamos por el microestadio, vamos por todos los progresos que tenga que tener Juventud, y así seguirlo demostrando. El socio, que no se equivocó, y nos votó a la suerte. Yo pienso que sí, tiene que ser en paz, bueno, no salen las cosas, de todas maneras, la lista opositora ya presentó una impugnación de nuevo, y bueno, pero ya eso, yo pienso que el dictamen de personalidad jurídica que salió, ya habla a la clara, de que los 440 socios nunca fueron truchos, sí fueron socios del club, y hoy ya cuentan para que tengan la oportunidad de votar conjuntamente con el resto de los socios del padrón, y así llegar a un padrón de casi 1.100 asociados, y todos votando el día 23, que sea una fiesta del deporte, una fiesta de Juventud Antoniana, y un día de no práctico para el club.